Hola, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, mi nombre es Angélica, estoy con una urgencia. El Roberto me está dejando, ¿no? O sea, yo voy al tiro para allá, ¿ya para que me espere? ¿Voy estás solo? ¿Estás casado? Pero que se tranquilita, yo voy al tiro para que lo voy a verlo, ¿ya? Pero yo estoy como para la cama, ¿viste? En Babydoll. Pero así nomás, ¿estás acostumbrado a ver mujeres en Babydoll? Sí, sí. Esteban. Sí. Con Angélica, soy una productora. ¿Cómo estás? Voy a mandar un saludo aquí, todo realista que te estamos llamando todos juntos a clamar, Ipi. ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Gana ahora! ¡No! Un ampolla a la María Paz que se le abrió. Recién abajo, Pedro. Tranquil. Lamentablemente en esta instancia en donde hay que tratar de mantener siempre la energía full, tratar de mantenerse concentrados, ocurrió un hecho puntual y lamentable. ¡Bien! ¿El Beni? ¡El Beni! ¡Bien! ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás? Bien, hombre. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estamos? Yo vine acá para hacer hoy una fiesta cachaca. Entonces yo le quiero dar como un minuto a cada pareja que se tiren algunas chichaditas sin micrófono, o sea, para que se desahoguen con toda la hueá. Aquí yo le doy libertad para que se exprese. Tilar, ¿ok? Le queremos así al sea que se le hagan al mono, a Stefano, que habla el perro. Hoy nuevamente se enfrentarán dos equipos. El equipo perdedor y sus integrantes estarán en peligro de eliminación ya que sí o sí deberán enfrentar los duelos de la semana. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pareja Perfecta. En esta recta final ya hemos iniciado el último proceso de eliminación previo a la definición de las parejas semifinalistas del programa. En la ceremonia de cambio de pareja todos se vieron obligados a cambiar a su compañero de competencia y luego las nuevas parejas se probaron en una gran aventura que resultó muy extrema. El último tramo de este desafío no da respiro y ahora todos deberán enfrentarse en una nueva competencia por equipos que definirá a las primeras parejas que irán a los dos duelos de eliminación de esta semana. Estamos cada vez más cerca de ver quiénes se convertirán en la pareja perfecta. Hola. ¿Qué haces acá sola tú? Un rato fuera de la casa. ¡Me vengo que van a dormir! No te alegres tanto, Mariti, porque voy a elegir con quién dormís. Vamos a pelear. Depende de quién se porte bien hoy día, no duerme conmigo. Vamos a hacer una actividad súper entretenida. Hoy día sí que no vamos a pelear. O sea, si ustedes quieren pelear, van a tener que pelear solos. ¿Quieren comer algo rico? ¿Qué le gusta? Pizza. ¿Qué dijiste? Pizza. ¿Juguemos algo, no? ¿Juguemos algo, Mariti? Llamo. Pitanza. ¡Juguemos las Pitanza! ¡Eh! ¿Qué me acuerdo de eso, Pitanza, famoso? ¡Oh, qué buena idea, huevón! ¡Coco, no lo he nominado! ¿Y a quién podríamos llamar, por ejemplo? Llamemos a la Luli. ¿A la Luli? ¿A Fabricio? ¡Oh, no, no, no! Ya, vamos a llamar a Famoso, pero antes para practicar vamos a llamar a distintos lugares. ¿Les parece? ¿Hagamos una prueba? Ya. Yo voy a partir, que vamos a llamar a un vedeto. Y después les va a tocar a ustedes, así que... ¡Shh! Hola, Diego, encontré tu teléfono en Internet. Ya, apúntame. Es que tengo la despedida de soltera de una persona. ¿Tú puedes atenderla? ¿Para cuándo sería? Para mañana. ¿A qué hora? A la hora que tú puedas, ojalá como a las 10 de la noche. ¿Me puedes contar más o menos qué tipo de show haces tú? Mira, yo hago tres salidas para que tal. ¿Tres salidas? La salida que hago, la hago con un traje diferente. Ah, y... En el nudo completo acabamos, solo llevamos dos. ¿Y podemos saber más o menos las medidas tuyas? El deporte. Un millón metro ochenta. ¿Y cuánto calzas? Yo voy a ser cuatro. Oye, Diego, escúchame, es que la novia es una señora de setenta años. Es mi abuelita que se casa porque quedó viuda y se casa por segunda vez. ¿No hay problema? No, no tengo problema. Ya. Mira, vamos a ponernos de acuerdo entre los primos y te llamamos y confirmamos, ¿ok? Ya, correcto. Ya, Diego, te pasaste. Gracias. Chao. Chao. Ya, nunca, nunca cachó. ¿Quién va? ¿Quién va ahora? Vamos a ver. Se llama Pizzería Recién Hecha. Sí, si es mujer, hablo yo. Recién Hecha. Ah, claro, si es mujer, habla él y tenerte claro. Recién hecha, buenas noches. Aló, muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿estás? Muy bien. Ay, Nicolás, es que tengo como hambrecita. ¿Qué tienes para ofrecerme? Tengo pizzas y empanadas. ¿De peperoni tiene? Peperona, tengo. Lo más parecido, cercano, es el choricillo. Ya, ven. Ay, me encanta, me encanta el choricillo, pero el gruesecito, así, pues, ¿sí me entiendes? Y que no esté tan flaco, tan seco. Es un buen choricillo el que tiene y la pizza es bastante grande. Y usted, ¿qué tiene esa voz tan bonita? ¿Usted cómo es? ¿Te escribas? Yo soy... No, no puedo decir cómo soy. No, pues, no sé si eres alto, bajo, morenito, blanco. No, no soy... más o menos mediano. Gordito, venga, y usted me la traería personalmente. Es que estoy como solita y aburrida. Y tiene... y pues, y no sé, y nos comemos la pizza juntos. No puede, es que hay que ir atendiendo, no puedo hacer esas cosas. ¿Y a qué hora sales? No. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Espérate, espérate un momento. ¿Vos a ver? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es? Ay, es venido, que es que estoy pidiendo un piso. ¿Quién es? ¿Aló? Habla, huevón, habla, a ver. Estoy pidiendo un piso. Habla, huevón, otra vez tú, ¿cierto? Te dije, otra vez quiero hablar y más con este huevón. ¿Aló? Estoy pidiendo una pizza. ¿Aló? Pues todo el desgraciado. Está buena, buena, buena. Porque este huevón se urgió, pues se urgió. Ya, pero igual todo bien. ¿Aló? Hola, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, mi nombre es Angélica, estoy con una urgencia. Quería, quería cotizar un cajoncito. Es un tema urgente, te digo, porque... El Roberto me está dejando, ¿no? Dicen que... Ya, manita, vamos, tú te acuerdas. ¿Estás en la esquina? ¿Dónde está usted? Estoy en el centro y el médico me dice que esta noche no me pasa. Que no pasa, que no... Que ya que haga los arreglos, ¿viste? Porque estamos para hoy a la noche, ¿no? Yo quiero que... Está como en 130 kilos, ¿vio? Y a mí me preocupa que se vea lindo, porque... Un tipo muy coqueto. Un tipo muy coqueto, fanático del Colo-Colo. Se puede estar pintado, se puede estar pintado. Y no sé, quería ver si podemos hacerle un cajoncito pintado, pintarle la cara. ¿Que usted quiere un cajón de Colo-Colo? Sí, sí, porque él es fanático, que él andaba ahí con la barra, iba todos a ver los partidos. Pero una pregunta... Dígame. Si se me llega a quedar con la boca abierta, ¿se la podemos cerrar? Sí. Pero yo no quiero, yo quiero que sea cajón abierto, que tenemos niños en la familia. Sí, no se preocupe, si eso lo cerramos nosotros mismos. Pero, Moreno, me lo venís a buscar, ¿vos lo tengo que llevar sola? ¿Cómo hago yo para llamarlo sola, Moreno? Veníme a buscar, te paso la dirección, te pido, porque... ¿Sabes lo que pasa? Se me quedo sola esta noche. ¿Qué hago yo? ¿Me tomo un taxi? Explícame, porque... ¿Sabes lo que pasa? Me da miedo las ambulancias, Moreno. No, 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 todavía no. Mamita, sí, el caballero no ha fallecido todavía. Es que le falta poco, Moreno. Sí, pero es que... ¿Sabes lo que pasa? Es que nunca me pasó una cosa así. Yo quiero que quede todo bien. Ya, mire, no se preocupe. Yo voy a darme una vueltecita para yo ir a verlo, ¿ya? Perfecto, ¿a qué hora te espero? Ay, me pone contenta que me enojaste porque estoy tan sola. Moreno, no seas amante. Te juro a perdonarme que yo me desahogí, pero... Ya. Escuchame, ¿qué es lo que espero? O sea, yo voy a estirar para allá, ya, para que me espere. Escucha, yo cerré la puerta para que mi marido no escuche. ¿Ya? ¿Vos estás solo? ¿Estás casado? Si yo soy... Pero que se tranquilita, yo voy a estirar para que... No voy a verlo, ¿ya? Pero yo... Yo estoy como para la cama, ¿viste? En Babydoll. Te espero así nomás. ¿Estás acostumbrado a ver mujer en Babydoll? Sí, sí. Te espero con un vinito. ¿Ah? Abrimos... No, no, no te preocupes. No te preocupes. ¿Estás de cuenta en la dirección? Estoy tomando un traguito, ¿sabés? Te espero. Ya. Gracias, Moreno. Jamás creí estar viva para escuchar a un hombre así tan dulce. Me estoy sintiendo mejor ya. ¿Qué es la gente? Escuchame. Yo ahora tengo que ir a atender a mi marido, porque capaz que la última noche que estemos juntos... Te llamo mañana. ¡Ya, ya! Pobrecito, el hombre ya va a venir. Pobrecito, el hombre ya va a venir. ¡No! ¡Aló! ¿Aló? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Veterinaria? Sí. Mira, hola, mi nombre es Paola. ¿Cuál es tu nombre? Paloma. Paloma. ¿Sabéis que tengo un problema más o menos un poquito crítico? Le regalé un yorcha de mi hija, que ya tiene un añito. Y creo que este perrito anda en celos. Entonces el problema es que se me está agarrando la pata a las mesas, todo. Y ahora lo saqué atrás. Ahí anda este otro. Y anda persiguiendo al conejo, entonces no sé qué hacer. No hay nada que hacer, León. De hecho, ¿qué edad tiene? ¿Cómo? ¿Y si se pegaron ya qué hago? ¡Mamá! A ver, dame un segundo, te voy con la Carlita. Espera un segundo. Hola, dime. Hola, es que sabía lo que pasa, que se pegó con el conejo. ¡León, suéltalo! ¡Está pegado! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, León! ¡Está pegado! Como que se montó en el conejo y no lo pudo despegar. ¡Suéltalo! Pero está pegado. ¿Tú ves que su peli está adentro de la boca? Está adentro, está adentro. No sé qué hacer. ¡Mamá, espérame un poco! ¿Pero qué hago si después de tú lo trato de despegar? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Vamos allá con el conejo o lo trato de despegar yo? ¡Sáltalo! ¡Vamos allá con el conejo o lo trato de despegarlo! ¿Ah? ¿Tú vas a tener pegado? ¡Vamos allá con el conejo o lo trato de despegarlo! ¡No! ¡No lo tiré, mamá! Una pregunta. ¿Puede quedar embarazada o preñada al conejo o contra todo? Es que vos digo yo, es que nunca, nunca en mi vida he visto un perro con un conejo. ¡Ah! ¡Ay, se despegaron! ¡Ahí se despegaron! ¡Al Paloma! ¡Paloma, disculpa! ¡Paloma! ¡Es que no es viable tampoco! ¡Paloma! ¡Sí! ¡Se despegó! ¡Muchas gracias, Paloma! ¡Muchas gracias, Paloma! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Te parece si Rodrigo llama a Fernando Carrillo? ¡Ah, sí! ¡Qué Daniel! ¡Qué Daniel! ¡Ah, eso, eso, eso! ¡Qué Daniel! ¡Bueno! ¡Aló Fer! ¡Sí! ¡Hola! ¡Con Dani, de Chile! ¡Dani, rocio querido! ¿Cómo estás? ¡Bien tú, hermano! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Llegando a Miami de... la torreta Dominicana! Mi primo, mi primo es productor y está interesado en contratarte para una campaña publicitaria. ¡Buenísimo, hermano! ¡Bello! ¡Muchas gracias, de verdad! Déjame que estoy llegando. Yo te llamo mañana pasado, seguro, hermano. Te escribo un mail y estamos en contacto, ¿sí? Se trata un poco de sobrantes para pies. ¿Te animas? ¡Dale! Como te digo, tú serías el modelo, el eslogan es Soy bello, de pies a cabezas. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, hermano! Oye, el otro día me junté con todo lo del reality y todos me están cobrando la invitación a Cancún, güey. ¿Qué les digo? No sé qué decirle. El Guasome, el Rodrigo Valencia, algún pesado, el violento ese, ¿te acordás? Y el pesado ese que se creía... ¿Ah? Terminó el reality en Chile, ¿supiste? ¿Quién ganó? ¿Aivina quién ganó? Uri. ¡No, güey! Imagínate. Estaba más arreglado que me hace cumpleaños. ¿Qué es lo que estaban diciendo de Cancún? ¿Que no escuchan? Ah, no, que todos... Acuérdate que invitaste a varios a Cancún, entonces todos quieren llamarte para la invitación cuando pueden ir que están organizando un grupo para febrero. No, voy a invitar a amigos, ¿no? ¿Entiendes? Porque el Valencia, el Valencia no escucha televisión hablando mal de mí, cabrón, chifoncito, de eso, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más? Oye, ¿a quién vas a invitar? A ti, a... a... a Bambán, a... no sé, no sé, a cuatro o cinco de amigos que hay. ¿Ok? Invítate a unas minas ricas también, del reality para ver si hacemos algo. Claro. Cuídate, hermano querido, si te quiere. Ah, ¿me quieres cortar? Tengo que ir, cabrón, me tengo que ir, estoy llegando. Ah, Fede, espérame corte, estamos conversando un rato. Oye, ¿quién más viste en el reality? Cuéntame, Dime, dime. Papi, lo tengo que ir, si llegas a un viaje, ok, te lo sigas. Descubre la broma. Te quiero mucho. Descubre la broma. ¡Fernando! ¡Excel! La idea es que supiera que lo estaba agarrando al chile de feo. ¡Me cato! Te quiere puro dar, Valencia, te quiere puro dar. ¡A Valencia no! Tenemos un bambán. ¡Maripi! Sara, hola. Esteban. Sí. Con Angélica, soy una productora, ¿cómo estás? Bien. Esteban, es que quería saber si tú ya estabas haciendo show discotequero. Salgo de acá, me voy a Curicú y mañana San Fernando. Oye, ¿y como cuánto? Ah, te está yendo bien. Oye, ¿y de qué consta tu show? Vamos con Tiburón Maldeje, un chico que hace relletón en Argentina, grosso, y hacemos un show, pero hacemos un show, un show, grabamos, cantamos. ¿Cómo qué canciones? Yo escuché una en el reality, ¿cómo era? Sí, por ejemplo, hacemos, qué sé yo, paisaje, un tema que ahora lo pautamos. ¿Cómo era? ¿Cómo era ese tema? ¿Cómo era? El de Franco Simones, ¿cómo era? Quiero que te lo cantes. Oye, ¿cuánto que estáis cobrando este año? Dos y medio. Dos y medio. Y un poquito más. Oye, ¿y venís con la Pamela? ¿Tenemos que recibir a la Pamela también? Porque como que me da jodía. Me acompaña, me acompaña, pero pasa que nada, está en onda, me acompaña, es una polla. Oye, porque nosotras somos puras mujeres, entonces en realidad, como si venís con la Pamela, como que nos complica, ¿cachai? ¿Podrías venir solo? Sí, nosotros vamos a show con tiburón y cantamos, eso no es el problema. Pero sin Pamela. Oye, pero sin Pamela. Ok. ¿Cuánto dura el show? Media hora, más o menos. Media hora. Que dura y poco. Que dura y poco, Esteban. Oye, no nos pueden mandar un saludo. No pueden mandar un saludo aquí todos realistas que te estamos llamando todos juntos en la Maripi. María Paz. María Paz. Vamos en una actividad. ¿Qué estáis? Estáis yendo bien, güey. ¿Bambán? Déjame los contactos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pelamos un celular, güey. Pelamos un celular. ¿Pueden ganar el reality, por favor? Voy a ganar el reality, pero oye, así como estáis ganando, me tenís que invitar a comer tú afuera o vaya a ganar y va ganando más que yo, si no, no, no. Pero afuera te pago todo, dirá, te pago todo. ¿Estáis cortando con los locos? oye, mándale beso a la Pamela, ¿ya? ¡Saludos, mamela, hermano! Dale, no, 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 la mándale un beso y diré que la quiero mucho a ti también, ya. Un abrazo, Paca. ¿Cómo te fue en vértigo? Mal, perdida desde el toque. ¿Quién te ganó? Me ganó, no sé, una mujer que no sé quién es. ¿Cómo que no sabés quién es? ¿Cómo que no sabés quién es? No sé quién es, es Paula, Paulina, no sé, ¿no? No, pero ¿quién ganó el vértigo? ¿Qué se llevó el auto? Ah, el vértigo lo ganó Renata una genia. Está sentado acá al lado mío, está sentado acá al lado mío para enseñar la actividad. ¡Chao, papá, te queremos! ¡Bienvenido! Ya, chiquillo. ¿Tiene que dormir como te hay? No, si me iba a dormir pero usted hace mucho frío y yo la verdad que no traje pijama, tendría que dormir, tendría que dormir piluche y no es la idea que ustedes se enamoren, Pedro, no quiero enamorar al Pedro para no traer más conflictos, ¿ya? Así que me voy, muchas gracias por la buena onda, por participar. ¿Quieren que vuelva? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, la wea, hermanito, hermanito, vengo llegando a Miami desde República Dominicana. Es pesado, es pesado el cariño. ¡Pesado! ¿Diseacordado de mí? ¡One Ray! ¡One Ray! ¡One Ray! ¡One Ray! Y qué increíble porque hasta antes que llegara la Pamela, el Pamela era un personaje ahí, un piola, medio que chicha le llenaba nada, era como ahí, así, un montón. Éramos todos del montón. No más buena onda, ¿verdad? Pero el buru, ¿no? El chato. No canta ni panchado. Yo caché el tiro cuando nos sentábamos acá por mi cumpleaños y no sabía la lecha. Y era su tema. ¿Cuánto llevas ahí con la historia? Con cinco años. Con cinco años. Él le mete mucho. El mismo chamucho que él le hacía a Pamela y le hizo a todas las mujeres allá. El mismo, la misma palabra. Todo fue fuerte el día. No. No. ¿Cómo lo vemos? Ahora, espera. ¡A poco! ¡Saco! ¡Sácalo, caro! ¡Sácalo, caro! ¡Sácalo, caro! ¿Qué este pacacha lo tienen del empleador? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de hacer un gine con una vela como panse. ¿Pero lo gine? ¿Tiene que ir él? Él se mató a perroba todo. No, insoportable. ¿Pueden? Mira, te lo juro. ¿Pueden hacer un gine? ¿Pueden hacer un gine? ¿Lo tiran de él, coma? ¡No, carajo! Pero mira, ¿no eran de atrás con la vela? ¡Está el cagado, Stefano! Ahora tiene la obra torcha. Este es el niño, el niño calzoncillo, vos. ¿Viva en calzoncillo? No, me gusta como si el hombre en calzoncillo se ve como que estuvieran así sin bañarse. ¿Estás sin bañarse, vos? ¿Puedes que te ponés bonito? Lo va guatonete. Sí, pues. Porque no hace nada de cardio, como es así. Tiene que venir a trotar, según no hacer esa hueá. Y esa hueá... Pero es que si apretáis la guata tienes que estar sin respirar todo el día, po' güey. Bueno, la chica ya salió loco en el hueso noche y hablaron de que ya no había hueás más. Bueno, esa noche estaban juntitos en la cama, Stefano, con la Eugenia. Ya ahí, ya están... le pusieron los puntos sobre él ahí. Es que la otra estaba muy pesada también porque vos estabas llevando con el venado. Pero yo dije guaso, güey. Al final, el guaso quedaba como el pobrecito en la historia. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? ¡Hola, Pedro! Nos vamos a juntar ahí en el patio para un desafío nuevo, ¿ya? Voy a buscar al resto de él. ¿Cómo está, Peter? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas camisas. ¿Estás tomando el ensayo, no? ¡Qué buenas camisas! Los que están listos, chicos, por favor, los espero afuera. Muy bien, muchachos. Hoy les traigo un nuevo desafío y en esta oportunidad, como ustedes pueden ver, serán estos corredores inflables. Para eso vamos a hacer dos equipos, ¿ya? Tendrán que correr por estos corredores amarrados a la cintura con un elástico. Tendrán que venir aquí a este extremo, tomar una de estas almohadillas y regresar al punto inicial para pegarla en el velcro que está en el círculo arriba. ¿Lo ven? Sí, sí. Ya, el primero que llegue y pegue la almohadilla en el velcro será el que sume un punto para su equipo. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien, los equipos estarán conformados por equipo 1, que tiene un problema con su dedo, por lo tanto, en esta oportunidad no va a participar, pero sí podrás apoyar, ¿ok? Lo mismo que en el equipo 2 tenemos a Pilar que también tiene una molestia estomacal, por lo tanto, también va a dejar de lado la participación en este momento, solamente va a apoyar. ¿Estamos claros? Muy bien, los primeros en participar serán por el equipo 1, José, y por el equipo 2, Rodrigo Wendry. 3, 2, 1, ¡vámonos! ¡Me cayó la pegada! ¡Bien! ¡No ha pegado! ¡No ha pegado aún! ¡No ha pegado! Rodrigo Wendry. ¡Vámonos! Rodrigo Wendry. Un aplauso por el equipo de Rodrigo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo está caliente. Jesús Ike, en el equipo 1, María Paz, corredor del resto, y en el equipo 2, Paola. ¡Acaver! 3, 2, 1, ¡vámonos! ¡Vámonos, negra! ¡Dale, fuerza eso! ¡Vámonos, negra! 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 ¡José! 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 ¡Bien! ¡Ya es la hora! ¡No! ¿Qué pasó? Se ha quedado en la María Paz. ¡Levanta un minuto y queme! Sí, tiene un ampollo para la María Paz que se le abrió. ¿Tú decís el abajo, Pedro? Sí, el abierto. Tranquilo. ¿Ya lleve? ¿La llamaba? ¿De dónde? Ya, ¿todos vieron lo que ocurrió con María Paz? María Paz tenía una herida anterior, una ampollita que se abrió en este juego. La están curando en este minuto y está bien. Ya, Pedro se estaba guiando con ella, la va a cuidar. Por lo tanto, él no va a participar y vamos a necesitar que alguien de su equipo lo reemplace. ¿Estamos claros? De todas maneras, el punto de las mujeres lo ganó legítimamente Paola. Así que el equipo 2 está 2-0 arriba. ¿Ok? ¿Estamos claros? Los próximos en competir son Sebastián y Estefano. Este vuelo tiene historia. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Bien! ¡Bien, Estefano! ¡Bien, Estefano! ¡Bien, Estefano! ¡Saque la caja! ¡Bien, Estefano! El equipo 2 suma 3 puntos, el equipo 1 suma 0 puntos. Las próximas en competir son Eugenia y Gemmery. ¡Dale, Eugenia! ¡Dale, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Bien, Estefano! ¡Bien, Estefano! ¡Bien! ¡Bien, Estefano! Con 4 puntos contra 0 Ya no necesitamos competir más El ganador es el equipo número 2 Un gran aplauso por favor Ojo que el premio Lo gana un hombre y una mujer Por lo tanto, el equipo 2 Tendrá que seguir compitiendo Para ganar cada uno Un completo set deportivo Que se llevarán a sus casas Una máquina elíptica, una cama abdominal Un completo set de pesas Y un puchimbol, ok Así siguen entrenando en sus casas Entonces, vamos a ir primero con las mujeres Participa Gemery Y Paola Tocando el fondo En 3, 2, 1, vamos Bien, la gran ganadora Paola Un gran aplauso para ella Se ha ganado este set de ejercicios Para llevar a su casa Aquí vamos con la final de los hombres Donde compite Estefano Contra Rodrigo Wheelwright En 3, 2, 1, vamos Estefano el ganador Un gran aplauso para Estefano Para hacer ejercicios en su casa Muy bien Estefano Chicos, nosotros nos veremos en un nuevo desafío Lo voy a carregar, no lo quiero carregar No, no lo quiero carregar No, lo voy a carregar No, no, no lo quiero carregar Uy, pero tiene que estar un poquita Me dolió más que la mierda, me pincharon, me pusieron no sé cuántas huevas, por eso no creo que ahora no me dolió. Oye, quisiste escuchar tu grito así de... Es que huevón, no tengo ni como... No, esa agua duele más que la... No, me dolió, aparte me da rabia porque a estas alturas, cachai, me sacó la mierda las competencias, yo no me vine para quedarme sentada mirando como compitan a mí. Yo vine a competir, cachai. El show no iba a continuar, ¿no? ¿Dónde dejaste los pedazos? Me hice unos aros. ¿Diría el rey va a ser una billetera? No sé, unos párpados de repuesto, ¿sí? Bueno, eran así unos pedazos, Maripi, ¿tú te los viste? Sí, mierda. Era vacío, qué loco, Juan. Los menos viste que te sacaste. No, qué loco. Estaba a punto cortado para venir a comerlo. ¿Unos pantalones cuero te hubieras calzado también? ¡Ey! No seas ladrona, chica. Devuelve. Devuélvelo. No. La mañana desperté temprano. No había nadie de despierto. Y me levanté al baño. Y está ahí durmiendo así. Con la cara de la rafiche aquí. Y nos damos besos de noche. ¡Ey! Ya sé. Vamos. ¿Sabes qué? Durante toda mi vida siempre tuve un par de zapatillas, güey. No puedo creer que hoy día tengo como cinco. ¿En eso le ganas de pangal? No, pangal es pangal. Pangal no se vea todavía. Pangal es fashion. ¿Sigue fashion? Fashion, fashion, emergency total. Siempre me he vestido con lo que me regalan. Nunca me he comprado ropa. Por eso, porque me voy a defraudar a toda la gente que te sigue, ¿cachai? No, si yo estoy acá, solo que ya no tengo muchas ganas de compartir. Sí, pero... Pero tienes que seguir por tu público. Estás representando a mucha gente, ¿cachai? A mucha. Siempre es rico ser querido, güey. Sí. Es el premio más grande para mí. El premio más grande. Te lo llevo. Ganadoraza. Ay, vergencita, que sea lo que tú quieras nomás. No estoy cansada de pedirte, pedirte. No, hydro. Sí, sí. Un golpe. Después de Founder, han cambiado elagens... No, computadora. Todavía no comportó sexual. ¡Vamos allá con muleta! ¡Dale, eres lesionado aquí arriba, loco! ¡Lay también! ¡Arriba! Ya, yo iré... Yo voy cuidando a... Yo voy cuidando a Pedro. ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, hueso! ¡Vamos! ¡Esos malos! ¡No puedo caminar! Me dan mucha rabia. Me quieren matar el rabo. ¡Cuidando! ¡No puedo caminar! ¡No puedo caminar! ¡Noanko,� ¿Cómo están, muchachos? Bien. No, no, voy a preguntar de nuevo. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Ahora sí, ahora sí. Quiero mucha energía por parte de ustedes porque hoy iniciamos el camino hacia las eliminaciones ya que nuevamente vamos a tener dos duelos esta semana. Y les quiero contar que quienes superen el proceso de eliminación que comenzamos hoy aseguran su presencia en la última semana de competencia antes de las semifinales. Así que tienen que competir con todo, con energía, con ganas. Ya no queda nada, muchachos. Así que ánimo. Hoy nuevamente se enfrentarán por equipos, dos equipos, cada uno conformado por tres parejas. El equipo perdedor y sus integrantes estarán en peligro de eliminación ya que sí o sí deberán enfrentar los duelos de la semana. Antes de ver cómo se van a conformar estos equipos, les quiero contar que María Paz lamentablemente está lesionada. No vas a participar de esta competencia y ya les voy a contar cómo vamos a resolver aquello. Pero lo que más me importa es saber cómo estás ahora, María Paz. Pues duele un poco, pero la verdad más me da pena que en esta instancia me pase esto porque me esfuerzo por competir en todas las gran aventuras y en todas las pruebas y que en esta instancia me lesiono así. Para mí, me trae como mal así más de ánimo. Bueno, mira, es una lesión que ya te están tratando, que según el equipo médico se va a recuperar luego. Así que no te desanimes, ¿ya? Eres una gran competidora y ya vas a ver que todo se va a resolver pronto. Así que vamos con la conformación de los equipos, muchachos, a prepararse. Equipo negro, Gemery y Pedro. Al equipo blanco, pasa María Paz y Coco. Coco, te pido que vayas tú solamente a buscar las poleras, por favor. Al equipo negro, Eugenia y Estefano. Al equipo blanco, José y Paola. Pasa al equipo negro, Angie y Sebastián. Y terminan de completar el equipo blanco, Pilar y Rodrigo. Ya que los equipos han quedado conformados, les quiero contar que el público continúa votando al 1351 por su participante favorito. Así que vamos a ver a quién apoya el público esta semana. El favorito del público esta semana es... Angie. Pero grita, mujer, si quieres gritar. Qué felicidad más grande el público sigue votando por ti al 1351. Angie. Y gracias a esa votación, Sebastián te acompaña a gozar también del beneficio de la inmunidad. Quiero decirles que ahora sí es... No me voy a dejar de caer ahora sí. No, que hay cositas que me pasan, que me hacen irme para adentro y siento que no estoy dando lo mejor de mí. Pero estas son unas fuerzas inmensamente, demasiado así como para seguir y como para seguir luchándola y no darle importancia a cosas que en verdad no significan de repente a veces nada para mi vida de verdad. Lo que importa, como dice Rodrigo, es lo que está afuera, que son mis hijos, mi familia y toda la gente que nos puede ir hasta ahorita, todo Chile así. Bueno. Gracias. No, muchas gracias, Angie. No, papá, papá. Estáis pasados, Angie, conmigo. ¿Me haces el desayuno o no? No, qué bueno que haces. Oye, por lo menos el desayuno. Por lo menos la cama que estoy con el dedo al dedo. No, mínimo. Pida, pida. Cama, desayuno. ¿Qué más le quieres pedir, Angie? Que me diga todo, sí, 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 que no me fastidien más. Nada más, ya, 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 pero bien, ¿me entiendes? Me sumo a las gracias. Gracias. Por supuesto a ustedes porque votan todos los días al 1351 para apoyar a su participante favorito. De esta manera les cuento que esta pareja que goza de inmunidad entonces está eximida de la competencia. Pues bien, les quiero contar cómo vamos a resolver el tema de la no participación de María Paz debido a su lesión. Obviamente ustedes están en minoría, muchachos, son solo dos parejas, cuatro participantes. Por lo tanto, ustedes, el equipo blanco, yo les voy a dar un tiempo, unos cinco minutos para que deliberen porque van a tener que dejar fuera de esta competencia a un hombre. Puede ser Coco, José o Rodrigo. Definanlo para que queden en igualdad de condiciones los dos equipos. Yo voto por Rodrigo. No, vos sí, el equilibrio. Lo que pasa es que la prueba tiene un CD que tiene una gran parte de equilibrio. Rodrigo ha demostrado no ser muy bueno en equilibrio. Bueno, y lo demás no lo hemos podido deducir. El hecho concreto que tenemos es que hay equilibrio. Rodrigo no es bueno, entonces preferimos, como un acuerdo, sacar a Rodrigo. Rodrigo, entonces. Rodrigo, ven. Acompáñame. Entonces, así han quedado conformados los dos equipos. Blanco, Coco, Paola, José y Pilar. Y en el equipo negro, Eugenia, Estefano, Pedro y Gemery. Y vamos a ir de inmediato con la explicación de la competencia por equipos de esta semana en Pareja Perfecta. Cada equipo intentará llenar con agua una cubeta que luego deberá trasladar hasta el otro extremo del campo de juego, atravesando los obstáculos. Tendrán que hacer el recorrido todas las veces necesarias hasta llenar un recipiente y lograr que el peso del agua lo haga descender subiendo el contrapeso que lo mantenía en su posición original. El primer equipo que logre bajar el recipiente elevando el contrapeso será el vencedor de esta competencia. Muchachos, a tomar posiciones. Sí, pero vamos. Yo le voy a encontrar. No he dicho nada de ti, no he dicho nada de ti. Pelíais solo, Sebastián, pelíais solo. Pelíais solo, pelíais solo. Él le envía a la weá esa acabece a la gente. Esa acabece a la gente. Esa acabece a la gente. No sé, nervioso. Venía a tratar de pelienta a la gente, ¿qué te creís? ¡A huevonado! ¡Cállate! ¡A la final igual! ¡A la final por público! ¡Y está esta semana, piojento! ¿A quién viene a tratar de piojento este hueón? ¿Qué es el secreto? ¡No lo pesques, Estefano! ¡No lo pesques! ¡Mira, mira la cara! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Me había afectado? ¿Me había afectado? Es profe, un hueón así de clase. Hace toda la mierda, hueón. Y no sabe lo que es la envidia. Y a Valencia dándose la... Me gusta mirarse en todas las peleas. ¿Estéfano qué te dijo? Estéfano dijo, le tirense para atraer a los competidores. Eh, los competidores. Le hago la... Me viene calentando la hueá como hace dos semanas. Y tampoco soy de fierro, hueón. Envidioso. Ojalá llegue a la final que a puro público, hueón. A cagarle la cabeza. Serás bien, muy maleducado, hueón. ¿Qué, un café fiche? ¿Vas a gritarle al Estefano todo esto a este hueón? ¿De nada? Sí, hueón, de nada. ¿De nada? ¿Para llamar la atención? Sí, hueón. ¿Este se le pelan los cables de repente, hueón? ¿A este? A este, sí. Mira la hueá, chancho, chancho. ¿Qué culpa tengo yo, hueón? Si es que hubo la posibilidad de elegir a la... Sí, no hay que hacerlo. Tienes que canalizar la hueá por otro lado. ¿Cachai? Pero no gritando como estáis gritando. Porque tú no gritaste una idea así, hueón. Si es todo lo contrario. ¿Pensaste que Estefano era ambidioso? No, nunca. Estoy muy caballero. Yo también estoy impactado. La apoyáis y la empiezan a bajar de a poco. Exactamente. El movimiento, el movimiento es este. Tiene que ser sutil porque si vos te mandáis una ola, ¡pum! Se sale todo. Recuerden cuál es su cadena. Le grito tu grita ya cuando estás llegando. Estefano, tú vas ahí en línea conmigo. Preocúpate de ir bien conectado en diagonal. Y cuando vayamos en el equilibrio, es al balde y abajo, al balde y abajo, al balde y abajo. ¿Sabés por qué una? Porque no se nos va a caer agua y vamos a echarla completa. Claro, porque al ir haciendo así, vuelve a ir botando abajo. Sí, pues una nomás. Lo importante es llegar con el agua. Que se mueva lo menos posible. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Suavecito. Dobla la exácalada. Ahí. ¡Venga! ¡Ya, vamos a ir! ¡Venga, venga! ¡Venga, suave, 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 suave! ¡Arranza, venga! ¡Recuérdense, llenala bien! No se sabe que hay otro, ¿vale? Dale, dale, dale. Eso, eso, eso. Ahí. ¡Mili! No, son tres más, por lo menos. ¡Ágale suave! ¡Déle, déle, déle! ¡Ándate! Llénale más. ¡Échale más agua! ¡Élá, élá, élá. ¡Élá, élá. ¡Élá, élá, élá. No, si se cae, échale más. ¡Élá, élá, élá. ¡Élá, élá, élá. ¡Élá, élá, élá! ¡Élá, élá, élá! ¡Élá, élá, élá! ¡Mierda! ¡Mierda! Una más y nos vamos. ¡Tenemos agua, no? Ya, vamos, vamos, vamos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Echa, echa, echa! ¡Más hacha usted! ¡No, no se toca! ¡No se toca! ¡No se toca! ¡Ya, ya! ¡Tensa, huerto! ¡Tensa, tensa! ¡Tensa, tírala! ¡Tírala! ¡Filly, tírala! ¡Filly, tírala! ¡Filly, tírala! ¡Filly, tírala! ¡Filly, tírala! ¡Yo estoy tensa! ¡Filly, tírala! ¡Yo más adelante, yo más adelante! ¡Abra los brazos chiquillos! ¡Filly, tírala! ¡Filly, tírala! ¡Filly, tírala! ¡Filly, tírala! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡No, no, no! ¡Está mirando el palco! ¡No! ¡Eso, eso es lo que pienso! ¡Déjenme cansar! ¡Pero, mira, sí! ¡Yo paso! ¡Pasa, tírala! ¡Déjate, déjate, déjate! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Tesla! ¡Ahí, ahí! ¡Ya la pilleta! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya la pilleta! ¡Táquilo, vamos! ¡Agárrate la pez! ¡Mira! ¡Ya la pilleta! ¡Sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, me tengo miedo! ¡Pues agarra, mi dos pelos! ¡Ahí! ¡Ven la esquina, meto esquina! ¡Ya, aquí vamos! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Táquilo, tranquilo! ¡Pedro grita más fuerte ahora, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Suelta, suelta! ¡Baja, suelta! ¡Baja! ¡Baja, suelta, suelta! ¡Váyanse a su puerto, a su puerto! Cuidado, aquí tenemos un poco. ¿Qué? ¿Qué es más tranquilo? Este ne giro. Dale, deswanScode, al menos, secondsine. ¡Plate gurito! ¡ Iya Look! ¡Ahí está lleno! ¡Ahí ya está! ¿Qué es eso? ¡Lamás! ¡Lamás! ¡Una más! ¡Pedro, una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Mira la anterior! ¡Ves para más la lava! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tira más, tranquilo! ¡Tira más, chica! ¡Tira más, chica! ¡Tira más, chica! ¡Ya! ¡Espera, que se han reojo! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡La mujer de abajo! ¡Limbo! ¡Cállate, Mariby! ¡No está! ¡Shh, shh, shh! ¿Y me estábando a verlo? ¡Robájate esto! ¿Qué va a pasar, Pedro? ¡Vamos, Ller, mira! ¡Pasamos esto! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tira! ¡Tira, chica! ¡Tira, chica! ¡Pasa, chica! ¡Pasa! ¡Pasa, Lili! Chica, chica, chica. Suga ahora, esta. ¡No voy a ir, joder, don! ¡¡¡No, no, no! ¡¡No voy a ir! ¡¿Y cementer students? ¡¡¡No, no, no! ¡¡¡No, no, no, no! ¡¡¡No, no, no! ¡¡No, no, no, no! Estéfano, pásalo con más calma. La chica me echó un poquito. ¡Vamos! ¡Más agua! ¡Llena más! ¡Llena! ¡Echa, echa, echa! ¡Cinco, me llena, corre! ¡Vamos, chica! ¡Sale, chica, sale! ¡Sale, sale! ¡Vámonos! ¡Muéricto! ¡Llota, lota, lota, loma! ¡Vámonos, muérala! ¡Allí! ¡Etenso, tensa, tensa! Es la chica, es la chica. ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale,ola, chica, fuerte! ¡Bájenlo, bájenlo! ¡Vámonos! ¡Arriba! Arriba. Siempre hemos llevado arriba, digi. ¡Loco! Ya, calmado, ya. Soy yo primero. Ya, esto pasa ahí tú y después en barril. Ahí. Chicas, chicas. Chicas, chicas. ¡Barril! 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 ¡Esta chica! ¡Mira! ¡Ustedes tienen que estar directos! No, está bien así. Más, arriba y cerca... ¡Vas! ... tiene que ir. No. ¡Eso no! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy! Estefano, estoy contigo, ven. ¡Más agua! Aquí lo que. Aquí le bajamos, la lluvia que menos. Ahí sí. ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Sale, sale! Estefano. ¡Ven, chica! Estefano, aquí. Tensa, tensa. Tensa, tensa. Tensa conmigo. Tensa conmigo. Tensa conmigo. ¡Una, dos, tres! ¡Varri, dos, tres! ¡No, para esta patula! Ya, címa la tierra, címa la tierra. ¡Negra, ten su ropa! ¡Negra, acénsalo, no para arriba esto. Tendra, respetente. Va a ganar, el que yo pagamos. called overendedorivo. Esto? ¿Tiene puedas? ¿Vamos bien, tranquila. Tengo molta... Igual. Igual, бедro. C southwest Cerquita a él, cerquita del Majo. Cerquita del Majo. Cerquita del Majo. Aquí tengan censo Seto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Buena, bueno. Bien, mi papá, su mierda. Bien, mi papá. Bien. No, me he volado. No peleé, no peleé, no peleé. No vale la pena. Tiene perro. Fueron como tirados para mí. ¿Qué decían? Que ella no se preocupaba por cosas que pasaban en la casa. ¿Qué pasó? Yo sé que ustedes me quieren. Si pasa no será víctima y farsante. Farsante. ¿Cuál me dijo? ¿Por qué dijo así como que a ella no me importan los problemas que yo tenga en la posición? Todas las felicitaciones al equipo ganador de esta jornada. Yo creo que anduvieron muy bien los dos equipos. Muy parejo. Pero bueno, por las razones que solamente ustedes saben llegaron primero y lograron completar esa cubeta. ¿Les costó mucho coordinarse o lo hicieron rápidamente? Paola. O sea, coordinar no nos costó nada. El problema es que el agua en verdad estaba poniendo el agua y salía todo. Entonces había que tratar de llegar lo más que no es posible los tubitos para poder llenarlo. Pero ya sabíamos cómo coordinarlo. Atención. Coco me iba dirigiendo más a mí porque yo como no veía entonces me decía tensa, estira el brazo. No, pero bien. Lo coordinamos muy muy bien. Yo pienso que, bueno, como equipo lo hicimos bien todos juntos pero fundamentalmente esta competencia ganó algo por la que a mí me molesta mucho. Por el orden. Nos preocupamos de ordenar la cadena. No se nos enredó. Yo creo que eso nos hizo ganar la competencia. Lo tenías lista. El loquito va a seguir ordenando. Lo tenías tiradita. Ay, ese es lo importante de los equipos que hicimos. Felicitaciones a nuestro equipo que lo hicimos todo súper bien. Muy bien, chicos. Muy bien. ¡Cabrón! Merecido ya y necesitado porque estábamos... Yo por lo menos sentía que venía con una mala racha así que me hizo súper bien ganar esta competencia. Tengo que contarles a continuación cómo se va a resolver todo de aquí en adelante. No sé si van a estar tan contentos pero es lo que les tengo que comunicar, muchachos. Como ustedes comprenderán el equipo negro, el equipo perdedor tiene tan solo dos parejas. Por lo tanto, me imagino que ustedes ya se habrán imaginado lo que viene. Lo que pasa es que de ustedes, el equipo ganador, tenemos que encontrar a dos parejas que terminen de completar el grupo que sí o sí irán a terapia de pareja y se enfrentarán en los duelos de eliminación. Los dos de esta semana. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que ocurrió la semana anterior. Va a haber una competencia interna en el equipo. Solo habrá una pareja ganadora de esa competencia. Las otras dos que pierdan entonces completan el grupo. Les recuerdo que la pareja que reciba menos votaciones tendrá el beneficio de poder escoger contra quién enfrentarse. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, por ahora, María Paz, lo único que me queda por informarte es que vas a estar en observación. Vamos a ver qué es lo que pasa con tu herida y de acuerdo a eso, las cosas se van a ir resolviendo y vas a tener respuestas más claras y a descansar, que tan merecido lo tienen. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Me entiendo por qué después vendía si me hubieras tenido la opción de elegirte a ti mismo. Yo quedé solo, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Puedo correr? Estaba ganando una bola en la cabeza, Juan. Estaba toda el agua ahí. Es que venías desmotivado, Juan. Nos jugábamos, nos quedamos. Estamos aquí compitiendo. Estamos a un paso de la semifinal. Una competencia. Una, dos, tres. Por un juego de sangre, Juan. Vaya, Sebastián, Juan. A mí es lo mismo que lo que le grita a Estefano. La verdad es que a mí no me venga a huellar. Y se pueden a huellarnos y a gritar... ¿Es que usted se metió? No, yo le dije que se quedara callado. Y dije, ya te he callado. Estamos justo antes de empezar una competencia. Nos deja todos nerviosos, ¿cachai? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para, Pedro! ¡Para, Pedro! ¡Para, Pedro! ¡Vis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me caí, no! Ya, me caí, no me caí. ¡Ya, me caí, no me caí! ¿Cómo? ¿Una prueba, ya? ¿Una prueba? Se me cayeron los pantalones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué te puedes secretar? De la nada. Sí, yo también cachiqué. De la nada, de huevón. De la nada. Yo me calenté porque nos deja nerviosos. Como el huevón no compite, se va a sentar. Y hoy me calenté con él por eso. Lo que pasa es que está con un tono de senso porque me dice puta, pero fue sin querer. Yo estoy con la Angie porque fue sin querer. No es culpa de mí. ¿Sabes por qué el huevón está así cociado con que la gente le va a agarrar mala? No entiendo. Por la relación. Porque va a pensar que la relación es por conveniencia. Eso huevón lo tiene cagado a la cabeza. Lo quemo para que se caiga la ruiza. Cuando pase por ahí no va la talla que le voy a tirar. Pero te la tenés que escuchar lo voy a decir. Valencia te acerca. Tres pasos más te mataba. Vea la reacción, pero cástate la reacción. ¿Por qué huevón dijo Tefano que te reaccionó hasta así huevón? Porque empezó a hueviar envidioso huevón. ¿Por qué huevón? ¿Pero qué le dijo? Me dijo, llegó la Carla y llegó la Carla para atrás, para atrás los competidores. Yo vengo y me corro para atrás, ¿cachai? Es, pero sin querer huevón. Y viene el huevón y dice, los competidores, los que compiten, ¿qué culpa tengo yo si yo fui el último en elegir? Y ellos tenían, tú tenías su opción, él tenía su opción, todos tenían su opción, One Ray tenía su opción. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene Seba? Oye, ahora lo voy a decir. Cuando me te tiraste sin apariencia, vos venías a darme, yo con uno, yo con uno. ¿Pero te ponías a gritar huevón justo antes de que íbamos competencia? Ya, ya, ya. Mira, a mí me lo mismo es lo que tengáis con el Estefano, pero no te pongáis a gritar antes de una competencia, huevón. Ahí te subí y caí. Ahí es cuando caís mal, po. Ahí es cuando caís mal. No, bueno, eso no es problema, pero te ponías a gritar justo antes de la competencia. Lo de ser empezaron. Ven, 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 ven. Ya, oye. No voy a jugar más porque si no, Estefano se va a quedar esta semana y quiero que se quede One Ray. Ahí es cuando caís mal. Ya, caíte mal hace rato. Venga, bote eso. No, si no voy a pelear con el este año. No, si este güey no le va a pegar. ¿A dónde? ¿Qué cosa? ¿Ahora? Me caí en la riguisa. Le dije ahí es cuando caí mal. No, le dije. No, no me caí mal. Salió y me dijo, huevón, cuando te metiste encima, me venía ahí a dar. No le iba a dar. Le iba a poner un no sé, una mandala chucha de más cerca. No, este güey no sabía que no le iba a pegar. No se no le iba a pegar. Están de la alianza. A mí me picó, huevón, que empezaste a pelear delante. Están de la competencia. ¿Qué culpa tengo yo que huevón que la huevona me diga esa huevada de la competencia? No me importa una redirenda raja, lo que diga Sebastián y la hueva es que ir y te salta. No, ese güey no te metes ahora acá y esa hueva. Sí. Ay, está helado. ¿Y por qué no por arriba? ¡Está helado! Porque me voy a posicionar en el cuerpo. Cuando se ponga morado, dice ahí. Gracias, Coco. ¿Has descubierto tanto amarito, ¿sabes? Sí, lo digo. Ay, está helado. ¿Has descubierto tanto amarito? Sí, está helado. Pájate al peinado con este. ¿Un mojado? No. No lo he visto. No. Ah, esta, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, la cara de Rodríguez! ¡Ay, la cara de Rodríguez! ¡Asustando! ¡Ay, la cara de Rodríguez! ¿Para qué ser iguales a todos? Oye, pero la frase es como satánica. ¡Para el bronce! Valencia, para de mirarle las pompis a la Eugenia, por favor. ¡No! ¿No sabes qué le raja? Está la bruja acá preguntando por vos. ¡Déjale mirar! ¿Quieres que estás mirando que estás mirando? ¡No, es de pasión! ¡El coco como un abuelo! En la cena puede pasar cualquier lugar. Eso es lo que siempre te he dicho. Hay que pasar cualquier cosa. Más una hueca, esa hueca. Este vuelo nos vamos juntos. ¿Puedes decir? Sí. Porque con la esposa no llevo un tiempo. Ya está ahí listo, pero ya está todo. Bueno, jugaste bien. Entendiste el reality. Le pusiste punch. Está ahí rápido. Ahora todo pasa por acá. Y como te dije, es una semi, es corta hueca como los clásicos. Cualquier hueca puede pasar. Benny visitó el refugio de pareja perfecta para ayudar a los participantes a canalizar sus tensiones a través de su peculiar estilo. Pero las ganas de pasarlo bien le jugaron en contra a algunas parejas que vivieron serios desencuentros con graves consecuencias. Para hacer tal yo. ¿Qué? Él es el venido. Mi madre. Vamos a ir por aquí. Ya nos ponemos un percentual. Como lo24 de mi papá, que voy a explicar los que voy a quitar para tomarla al minido. Ya tenemos. Hola, linda, ¿cómo estás? ¿Tú eres Angie? Angie, la peruana. ¿Y usted que saca una peruana? ¿Ah, sí? Oh, debe ser súper amorosa. Sí, exactamente. ¿Cuántas parejas quedaron? ¿Cuántas son? Seis. ¿Seis parejas? ¿Quién es el Pedro? ¿Tú? Chucha, el pangado. Yo no lo veía. Yo no lo veía. El huevo más amigo mío, un huevo muy derecho como él. Hombre, ¿tú también ibas en el Remo a nivel mundial a...? Ah, ¿también tú tenaste el mundial? Sí. Puta, que tiene esfuerzo, loco. ¿Por qué? Ya, ¿sabes qué más? Yo le quiero decir, me voy a ver. Yo vine acá para hacer hoy una fiesta cachaca. ¡Uuuh! ¡Cachaca, cachaca! ¿Cómo, ya? Entonces, yo le quiero dar como un minuto a cada pareja que se tiren alguna chichadita sin micrófono, o sea, para que se desahoguen con toda la hueá. Aquí yo le doy libertad para que se exprese. Pilar, ¿ok? No sé si tú conoces algún grabante chileno. Me imagino que gusta. Sí, mucho. Angie, ¿tú conoces algún garabato chileno o no? Huevo. Ya, bien. ¿Roto? No, roto no hay garabato. El día de la callampa, conocí lo que es, ¿no? No, no, no. Así que, ¿qué le parece? Vamos a jugar, vamos a hacer una actividad medio de huevo, ¿eh? ¡Adiós, rojo! Muy bien. A ver, a ver, ¿sabes? Dime, mi amor, cuánto amor, y qué dolor nos quedó. ¿Cómo dice? Corazón espina, cómo duele tu huevo de pichanga. ¿Tú crees que con Valencia no lo odiábamos antes y ahora como mi hermano grande? ¡Ah, qué bueno! Imagínate. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Quién es tu competidor más fuerte? El Pedro. Ah, Pedro. Bueno, el... ¡Atoarga mejor! Ah. ¿Esos huevos son todos buenos? Sí, sí. Para ustedes, pareja perfecta, grande, papá. Con ustedes, Benny. Dale, Benny. Bien, bien, bien. Puta que tocan bien los huevones, ¿eh? Ahora yo quiero invitarle a todo el mundo acá a bailar la canción mía que se llama Enchufa. No sé si la conocen, lo veo. Ha sido el hit más famoso después de Michael Jackson, de verdad. Una hueá, impresionante. ¿Cómo no la conocía yo, Ana Cristina? Ahora lo voy a saber, lo van a copiar allá, lo veo. Enchufa, enchufa, vamos. Enchufa, 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 enchufa. Tengo que decirle a todos los hueones, se vayan a la chucha, que dejen de huella. Que compren por aquí, que compren por allá, dejen de contar y váyan a enchufar. Enchufa, 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 así se baila, enchufa, 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 enchufa. A todos los hueones, ¿cómo está? ¡Buena! ¿Qué está? ¡Buena! Y hasta el video tenemos a la chucha, enchufa, enchufa. ¡Buena! ¡Bajen a más bien! ¡Enchufa, enchufa! ¡Como buen italiano! ¡Enchufa, enchufa, enchufa! ¡Enchufa! Bien, bien, bien. Bailar sube bien la mina, ¿eh? Ahora quiero que cada pareja suba acá y que se relaje diciendo la chuchada que quiera, hacia el hueón que quiera, lo buena que quiera. ¿Puede ser? ¡Bien! ¡Vamos! ¡A la Rafiki que pare de gritar en la noche! ¡A la chiquero, esa es la amiga y la Eugenia, me tiene echada a la falsa! ¡Al borro el c***o que me clavó una taca en la pierna cuando estábamos compitiendo! ¡Por qué no mirá para adelante, me echaba alguna cosa en la pierna! ¡La única vez que competiste bien! ¡A la maripi por ser buena competidora, que no se podemos alcanzar, maripi, ninguna tan buena como vos! ¡Al pedo que pare de hincharse con su ancillo porque esto no puede mirarlo! ¡Está muy rico! ¡A la pamela mía y a la luz, mi no, que se van a lanzar a la c***o! ¡A tirarme al agua! ¡Puede, ni chato! ¡Idiote y de hondo! ¡No sabes qué viniste, weón! ¡No venía puro weas para acá! ¡No sabes qué estás haciendo acá, recuerda! ¡Cállate de la c***o! ¡Bien amigo, puta que me leí más que la c***o! Lo que pasa es que uno al verlos sí parecen todo finitos, pero al final son más ordinarios que la c***o de los weones! Empezamos ahora con los capos aquí, que se llaman el grupo Hit. Y el primero que va a cantar es el José, que suba aquí el José. ¡Vamos arriba de la palma, todo pareja perfecta! ¡Llegó Anémico! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¡Sí, sí, 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 sí! Regalándote flores, ya la primavera llegó. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar, quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor, muy diferente nada. Yo no soy esta mujer que no sabe de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré en el eco de tu voz. En un rincón, yo no soy esta mujer. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Chau, chau! ¡Un gusto, eh! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Un gusto, eh! ¡Un gusto a todos! ¡Chau, linda! ¡Muy bien asistir! Dábamos un día. ¿Qué está le mostrando las títas que fueron? ¿Lo escuché como si chupó la muela? Feo. Feo. Se murió de depresión. Feo. De los cinco que quedaban, yo de bueno no tengo un pelo. Yo de bueno no tengo un pelo. Oye, vale, eso nos hace. ¡Caché toda la movida! ¿Qué es el hueón? ¿Ellos saben? ¿Pero qué me decías a mí? ¿Tú sabés y él sabe? No me hizo nada. No me hizo nada. Voy a quedar callados mejor. ¿Van a ser el papel de hueón? ¿Estás viendo algo que no había que ver? Es ridículo si no estaba haciendo nada. ¿Quiere uno? Gracias, Eugenia. Tan amable tuve. Tan amable, perdón. No, 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 no. No creen que soy un hueón. Va a llegar sentada, cuando se le acerque a Ramírez, le pido algo, cuando te tuvo un cigarros. Y a ver, te vas a sentar, y justo venía pasando para allá, y la pelea la hace así. Y tenía una guanta en las tetas, ¿cachai? Y yo pasando para ahí, y Ramírez la hace así. Y la pone mirándolo seco para el ojo, y Ramírez sigue. Mi amor, ¿estás viendo lo que tienes? No me hablí, no me hablí. No me hablí. Es peor. Vos dices jugo, la buena dio jugo, me importa un poco. Fue a pedir encendedor, hermano. Ya, sí, sí. Mira donde guardé el encendedor. ¿Cierto? Porque no tengo donde más. Ya, entonces, Ramírez estaba parado ahí, y él me dice, bruja el fuego. Entonces yo empecé a buscarle, a buscarle el encendedor. Y el Sebas estaba parado, y el otro empezó que yo le estaba mostrando las pechugas. Ay, qué atroz, weón. Y encima me trata como el culo. No, no, que vaya la bruja. Me hizo así. Y me hizo así. Y me hizo así. Me hizo así. Y me hizo así. Y me hizo así. Y me hizo así. Chao, chao, chao. Chao, chao. Y yo el juego lo tenía metido entre el sostén. ¿Qué tenías ahí metido, eh? El encendedor lo tenía acá. Muestra el encendedor. Porque lo saqué recién. Sí, yo soy weón. Oye, entiende, cuando tú vas ahí, yo vengo, yo me di 10 por... Se nota, se nota. Chao. A mí no me trate así. Chao. Debe ser ridículo. Chao. Estúpido. ¿itti, chico? Debe ser ridículo. Ahí está, ¿eh? Ho, ho, frío. Ahí está. Ahí está. Los cabruchicos negros, acuérdate. Vamos, negros. Tienes solo 16 años. ¿Cuánto va yo? ¡Vale, negros! ¡Vamos, negros! ¡Vamos, negros! ¡Vamos, negros! ¡Vamos, negros! ¡Vamos, negros! ¡Ya gané todo! Esto es más cheloso que... No, no tengo. Seguen atentos. 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 Paso. Paso. Oye, chica. Tranquilízate. Chica, chica. Chica, chica. Chica, tranquilízate. Chica. ¡Ahhh! ¡No, ya, ya! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡No! ¡No, no! ¡Los cuéllanos! ¡Chica, no! ¡No cuéllanos, no sale! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame Teresa! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, tranquila! ¡Chica, chica! ¡Chica, tranquila! ¡Chica, chica, ya! ¡Cayándola! ¡Cayándola! ¡Te sentí! Luego de este episodio con Jemery, en el que fue necesaria la intervención de la producción, se tomó la decisión de apartarla temporalmente para evaluar su situación. Esto causó un gran impacto en José y en el resto de los compañeros, que ahora deberán esperar una resolución. ¿Se colapsó? Sí, colapsó, yo creo. No sé qué le va a hacer a Jemery, que colapsó, pero mal. Bueno, pero ese ya no es problema, mi hija. Yo que soy la mujer más celosa del mundo no sentí nada, man. Era como que la negra, chévere, man. Ya que cae risa lo que está haciendo. Pero yo vi la cara de Jemery, un poco de molesta. Que todos ya te habrán cargado con ese mismo problema. Mejor te dejo ahí, mi hija. No, tranquila. Estoy tranquila. Vaya a acostarse, ¿no? Si antes era tu cachorro. Sebastián, ¿está bien? El bolso está como que terminaron. Dio por terminado. Lo que más triste me da es que ella tuvo una relación muy heavy antes, donde la pasó muy mal, con temas de violencia. Entonces me da mucha tristeza. Y nadie aprendía. Claro, de que está actuando de la misma manera cuando se le va a la casilla. Y es algo seguro que ahora ya después, ahora afuera y todo, lo está sufriendo. Porque lo que menos yo hubiese querido es reaccionar así. Yo desde el comienzo de que ella volvió, con el guaso siempre me entró mal. O hueón, aunque fuera todo, las pelea, lo que fuera, igual. Sí. Ella me dijo que se sentía sola porque estaban peleando mucho con el guaso. Ya se sentía rara. No estaban muy bien. Está valencia. Sigue avanzando por el teléfono. Está valencia. Estás aprovechándote mucho la situación. Ni un brillo, valencia. Estás aprovechando mucho la situación. Por lo menos dale un abrazo a la Angie para que se note menos, po' hueón. Miren, miren en tu relación, perro. Dale un abrazo con un poco de cariño para que se note menos, po' hueón. Ayúdame. Esto va bien, sí. Dale. Dale, ya le sigo, anda ya. Más cómodo. Anoche con el trío, no caché. El santo no le venía más carbón a la huella. Pero mira, ¿querés que alguna cosa? Ya te dime yo de lo que vi y todo lo que queráis. Pero Pedro me recordó que nosotros estábamos ahí cuando pasó eso. Y no fue nada raro, Coco. Ella tenía la cuestión acá y ella hizo así para sacarlo. Y él hizo así como diciéndole donde guardáis la hueá. ¿No? Yo caché otra hueá, nada que ver. Bueno, tú cachaste algo mal, pero nosotros estábamos ahí los dos. ¿Y qué estamos diciendo? Nosotros me venía a decir una hueá que no es. Porque si le ha sido tan sanita la hueá, el hueón viene, se me acerque, me dice al toque. Puta, flacosa, hay que cachaste más la hueá. No, si es una hueá. El hueón ni siquiera cachó. ¿Y cuándo cachó? Me echa perdón. ¿Y cuándo se acerca a conversar? Yo creo que yo le cacho mala intención a la hueá. Yo no me lo sacaré nadie la cabeza. ¿Qué te da? ¿Más? Ay, ya te da. El mismo que le mandó el hueón. Ay, ya te da. ¿Sabes? Si le tiene una cosa súper sinceramente. Se te volvió y a mí para mí. Yo no sé. O sea, yo como mina que lo veía a la hora, ¿sabes? No sé, pues si a ti te huele con un gol, aquí entra en la casa. Y tú, estáis ahí con la pared que tiene que estar. No estáis ahí acostada en la cama con el hueá, sabiendo que hay una hueá que tiene. O sea, tú no te vas a estar bien, ni te pescabas. A veces que tú... ¿Cómo que la hueá está bien? A veces, a veces es buena onda, te he dado un par de besos, pero a veces, al rato. Yo creo que lo que le pasó es que esta hueá la nubló. Y las ganas de participar y hacer fiestas o show dentro de esta hueá superó el cariño que le tiene a este hueón. Claro, usted es famoso. Mejor tú, usted te concentra y ahora lo que usted le costaba. O sea, la llegada de ella, nadie considera que fue positiva para ti. Tú estabas ahí bien, estabas ahí solo, tenías tu vida armada, organizada. Uy, te llegó y tú tuviste que reorganizarte completo. Ella en el fondo tenía la expectativa de hacerse acá super ultra conocida para salir de la calle y seguir trabajando en televisión en algún programa. Y esa hueá la transó, transó la relación y el cariño, hueón, esa hueá no está bien. Hueón, pero es que yo estaba sentada, yo no estaba haciendo nada, solamente me llegué y me saqué el encendedor de que lo tenía en el sustenio. Y ahí mismo, ¡ah, ya lo sé todo! Y yo, pero qué onda. Y yo, pero qué onda, no tienen por qué tratarme así. Igual, y menos delante de la gente. Chao, yo, ay, no, yo no quiero a una persona así en mi vida, hasta que llegó a Valencia conmigo. Voy a hidratar mi cuerpito, hidratar mi cuerpito. Ay, y ahora me voy a la siestita, 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 siestita. ¿Qué es? Llega a la siestita. Un ridículo. Tratá de buscar a la madre. De atención, pero bueno, bueno, bueno. ¿No hay algo? Ni que lo intente, porque yo no lo voy a hablar. ¿Qué pasa, brujita? A esa le pasó el enojo a la mesa. ¿Cuándo te tiras un cagazo, bruja? Nunca. ¿Nunca te tiras un cagazo? Nunca me tiras un cagazo. Nada, nada, ¿cachai? No sé, él asumó y... Pero ahuevonado, ya está viejo, ya, y cree que las cacha todas los huevones. Y anda ahí con el chisme, va a todos los lados. Más huevón. ¿Y él qué da de huevón? ¿Pregamos algo, buen rey? ¿Qué? ¿Nos dividimos el premio? Sí, así dijimos, fue, güey. Eso dijimos. Vale. Tres. Va a tener tres opciones, pues, dos opciones. Claro, evidentemente. Claro que sí lo va a... Cuatro opciones. Pedrito, ¿entrá ahí al juego de dividir el premio? No. Yo tampoco, güey. Como ya saben, soy la chica de las buenas noticias, así que hoy les traigo una gran sorpresa en nombre de Claro. ¡Vamos, Claro! Yo soy Claro y me gusta. Le voy a pedir, por favor, que se vayan a vestir con su ropa de competencia. Yo los espero afuera con una gran competencia y, por supuesto, un gran premio. ¿Nos vemos? Dale. ¡Vamos, claro, papá! El juego se llama el cubo claro y consiste en lo siguiente. Cada equipo deberá designar a un capitán y los demás integrantes van a estar con los ojos vendados y seguir las instrucciones de este capitán. La idea es que logren juntar todas las piezas que conforman el cubo claro. Pero recién ahí van a poder sacarse las vendas y en la zona delimitada van a tener que armar el cubo claro. El primer equipo que logra armar este cubo será el ganador. Como María Paz está lesionada, lamentablemente no va a poder competir, pero sí para el premio final, que es lo más importante. Entonces, por el equipo rojo tenemos de Capitana Stéfano y por el equipo blanco, ¿quién va a ser? María Paz. Muy bien, como son seis y acá en el equipo rojo son cinco, para estar en igualdad de condiciones, ustedes, por decisión de ustedes, ¿no? Sí. Angie va a quedar afuera, pero sí va a participar del premio final, que obviamente es lo más importante. Muy bien, entonces, a tomar posiciones, por favor. Chico, vamos a empezar entonces en tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Déjese vueltas a todos! ¡No, venga! ¡Derecho, a tu derecha, Rodrigo! ¡Pedro, sigues! ¡Pedro, a tu izquierda, Pedro! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡Ahí está, vuélve! Rodrigo sigue caminando. ¡Ahí está, attorney! Derecho, izquierda Rodrigo, izquierda Rodrigo, ahí déjalo Pedro, ya vuelve Rodrigo, negro ahorita, ese es tuyo, Pili, vuelve, date vuelta, date vuelta, date vuelta, hacia tu derecha y a volar, vamos. Derecho Rodrigo, derecho, Pedro derecha, Pedro derecha, derecha, ese Rodrigo, sigue Pedro, está a la derecha, diagonal derecha, Pedro vuelve, 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 esta es la última, esta va así, para acá, vuelve todo para acá, vuelve todo para acá, esta va acá, tiene que estar allá, esta va acá, ya Rodrigo, vuelve, esa claro, la otra, Agarra, Rodrigo, agarra la pieza, vuelve, punto tú, ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí! ¿Qué es el hueón? Hace rato. ¡Hueón! ¡Estamos listos ahí, hueón! ¡Hueón, me dijeron que hay que echarlas para acá! ¡No, hueón! ¡Se han han visto allá! ¡Hueará! ¿Por qué me decí que hay que echarlas para acá? Si ahí estaba bien. ¡No, hueón! ¡Estamos hace rato listos, po! Teníamos toda la weá ahí Si sé que tenían todas las fichas Bueno, se las mandé directo a las fichas Lo mandé así a las fichas Bueno, entonces, Heria Rito Sáquense la weá Si ya está lista Puta, negra Pregunté Me dijeron que no De la frente al cubo Ya Una de estas seis llaves Solo una es la ganadora ¿La número? Cuatro Cuatro Muy bien Sáquela Esa es la que Esa es la que Esa es la que La buena o la buena ¡Ah, me la guimón! ¡La buña! ¡Muy fuerte! ¡Se va! ¡Me la gané! ¡Me la quinta! Y ahora vamos a encender la moto A ver si ¿Se hizo la ganadora o no? A ver, a ver, a ver No, no es No era Angie José, por favor ¡No! ¡Sí! ¡Era loco! ¡Era loco! ¡Era loco! ¡Era loco! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Facaste! ¿Ah? ¡Felicitación! ¡Vamos, Ramírez! ¡Vamos, Ramírez! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Yo soy un hombre de palabra Cualquiera que se gana los premios Lo vamos a dividir entre nosotros tres Así que ya... ¡Date, Juan! ¡Vamos! Chicos, atención Quiero que presten mucha atención Porque, claro, por haber participado En la actividad y por la buena onda Quiere seguir regaloneándolos ¡Eso! ¿Con qué? Con un gran asado Y también con un gran asador También es sorpresa para las chicas ¡Ah! ¡Un fuerte aplauso! Que entre Bernardo ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Bien, muy bien, gracias Chicos, yo lo dejo ¿Cómo estás? Nos dejo con Bernardo ¿Qué problema? Nos vemos después Qué emocionosía, güey Vamos a ver una película Vamos a ver un asadito, parece Acá tenemos choricitos Unos pimientos Voy a necesitar un ayudante, Eugenia ¿Me va a ayudar? Tenés que agarrarme los huevitos, mirá ¿Qué querés hacer? Huevo a la canasta ¿Nunca comiste huevo a la canasta? No ¿No? No Es sincero cocina, eh Puede ser que lo haya comido Pero no sé ni cómo se hace Ahí va a echar el huevo adentro Primero calentás los pimientos por un lado Ay, Bernardo, es que esto está muy caliente Ay Me da miedo A ver Me imagino, pobre Junior Cómo lo habrás vuelto loco ¡Ay, no! ¡Qué malo que sos! Él me ha volvido loco a mí Loca No va a ir bien No va a ir bien Yo también pienso que no va a ir bien Pero vuelve a ser que Y es todo duelo Lo que a mí me da asusto Esta semana Era que Que yo me fuera duelo contra ti ¿Cachai? Porque, no sé, vos perdías la salvación Soy ganado duelo Y ahí me voy a contratar Imagínate yo con la Yebe Y tú con el coco Pero yo no creo que No creo que hubiéramos perdido No, hasta todas estas cosas Todo esto ¿Cómo lo hacían para estar encerrado, güey? Puro hombre Eran puro hombre Puro hombre encima Nosotros estuvimos dos días en Iguazú Es que por un lado Como que descansar Un tiempito así Descansando las mujeres Era mal Si al final Entre todos ustedes Como que se organizan Las mujeres igual son las que Acá, acá las mujeres son las que las llaman Las que meten ahí el veneno por un lado O el otro Y que hacen los problemas Que me hayan dicho que era pesado Marco me ha dicho Pablo también me ha dicho ¿Cómo que no tiene chip? No sé cómo hablar Es pesado Como que habla allí Disípido Como Estefano Disípido no sabía si están contentos Felices Están enojados Tienen penas No son neutro Y sí Están en mute Oye bueno Hablaste con la chica cuando se fue Tengo que hablar con ella ¿Qué rico el asado? Sí Qué rico Fernando le he pedido a los chicos que me acompañan un ratito Y después siguen disfrutando ¿Puede ser? No Chicos Volví porque claro quiere seguir sorprendiéndonos Como todos sabemos José ha sido el dueño de una moto que claro tuvo para vos Y para eso le tenemos lo siguiente ¡Bravo! 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 José ¿A quién vas a elegir? ¿A quién vas a elegir? ¿A quién vas a elegir? ¡Espera! ¿A quién vas a elegir? ¡Bravo! 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 ¡Buenos! Chicos yo me voy Espero que le haya gustado la sorpresa Y nos vemos con más sorpresa todavía Vamos que queda un poco chicos ¡Buenos! ¡Ánimo! ¡Buenos! Discutános mucho ¡Buenos! 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 Sesión de fotos ¡Hola! ¡Hola! Ven ¡Buenos! 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 Bueno, espero que les haya gustado mi asadito. Un regaloneo. Así que, bueno, les queda poquito. Ánimo, chicos. Denle con todo. Ya las cartas están echadas. ¡Muy bello! ¿Lle van a dar una vueltita en moto después? No, yo te voy a hacer cartilla. Vamos, no te lo confesé. Vale, bueno. Vamos a pasear ahí. Vamos a pasear ahí. Vamos a ir. Pero así ahí. Adiós. Adiós. Chao. Guaso, te me tenías impresionado, guaso, que pasaste. Mi amor, me prometes que no me vas a dejar ver a gritar delante de la gente. Bueno, te lo prometo. Pero tú ubícate también, Pugan. Mi amor, pero si yo no hice nada. Sí, está allá. No, yo estaba sentada ahí en un tío fuego y tú sabes que yo el fuego lo tengo, cuando no tengo el banano lo meto así dentro del sostén. Yo gaché algo raro, yo gaché algo raro. ¿Qué, mi amor? ¿Viste lo que querías ver? No. No, y ahora vas a decir que entre Ramírez y yo, pues. ¿No? Yo creo que le habrá falta de respeto, le faltan los dos, no más. Mi amor, si yo no hice nada. Estaba sentada ahí. Está el amor y pibió y todo. Y no estaba desanimado. Niño o niña. Niño. ¿Cómo le pondría ahí? Andrés. Y era niña Mónica. Mónica es un nombre bonito. Mónica es un nombre bonito. Mónica es un nombre bonito. Vamos. Uy, está discolorado. Bueno, chiquillos, les tengo que contar por qué los vengo a visitar Y lamentablemente en esta instancia en donde hay que tratar de mantener siempre la energía full Tratar de mantenerse concentrados ocurrió un hecho puntual y lamentable Por el cual Jemery tuvo que salir de la casa, por así decirlo, del refugio Y luego de ese episodio puntual, ella no ha vuelto Lo que les quiero contar hoy es que ella no va a regresar al programa La producción tomó la decisión de que ella no estaba en condiciones de continuar Por lo tanto, lo mejor para ella y para ustedes es que sea apartada de la convivencia y de la competencia del programa Esta es una instancia y son momentos cruciales y súper importantes para cada uno de ustedes Por lo tanto, la invitación es a que continúen con toda la energía, pero sin Jemery como participante Antes de explicarles otras cuestiones, quería saber cómo estabas tú, José Porque cuando ocurrió todo lo que pasó, tú estabas complicado Me imagino que después de todas estas horas has podido pensar, no sé qué has hablado con los compañeros Sin duda, estoy muy afectado todavía, aunque no lo demuestre Nunca pensé que la Jemery estaba tan mal o que iba a tener una reacción así Tampoco la voy a crucificar por eso Pero yo creo que era lo más lógico que si no estaba apta para seguir, que la sacaran del programa Eso lo entiendo Y voy a tratar de darle para adelante con todo, queda súper poquito Tampoco lo pudo entender eso ella Pero sí, me ha costado un poco, no pensé que me iba a costar tanto Pero obviamente me ha costado y sé que me va a costar, pero lo voy a lograr Voy a salir adelante Voy a estar positivo siempre Creo que al pasar de los días, se me va a ir pasando un poquito Uno el hecho de no tener teléfono y cosas así De cortar la comunicación en seco, a lo mejor sirve Pero estoy tranquilo Carla, estoy tranquilo, consciente de lo que pasó Como te vuelvo a repetir, como que me siento un poco avergonzado Nunca había pasado por un hecho así Pero tranquilo, tranquilo Tranquilo y consciente de todo Tú has sido un competidor que se ha sacado la mugre y que además se ha superado O sea, desde el día uno hasta ahora De verdad que yo creo que a todos nos sorprende Y nos encanta tenerte A mí como participante de un programa Y a los demás como compañero Entonces, al resto le pido Que lo que puedan apoyar a José Para que vuelva a recuperar la sonrisa Yo sé que todas estas cosas requieren de tiempo Solamente es tiempo Así que, ya que son tan poquitos Y que se conocen tan bien Que apoyen a José Pero esa es la situación Así que, Gemery no vuelve Yo como recomendación personal Lo único que les puedo decir es que esta es una experiencia única Yo entiendo que están cansados y estresados Pero no pierdan de vista el objetivo de todo esto Hay un premio final y ustedes están aquí Porque se lo han ganado Y hablando de eso En un ratito más Vamos a realizar la competencia Para ver qué pareja del equipo ganador Se unen los participantes del equipo perdedor Para que enfrenten la terapia de pareja Porque debido a esta salida de Gemery Todos van a poder votar Y la pareja que sea más votada va a ir al duelo Porque esta semana Vamos a tener un solo duelo de eliminación Bueno, muchachos, los dejo Hay dos parejas que se tienen que preparar para la competencia Todas las otras dudas y detalles Los resolvemos en la noche Por ahora, competidores A prepararse y nos vemos en el campo de juego Gracias, chiquillos Gracias, chiquillos Chau Si votas a tus enemigos Te la pueden cobrar con tus amigos Claro Le están dando el poder Para elegir con quién Estefano 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 ¿Te gustaría ver el ojo a la cama? Pregunte a Estefano Estefano, respondeme eso Sí ¿Qué tenía Eugenia? ¿Qué tenía Eugenia? Le termináis incustando a todos los que se acuestan en esa cama Todos los que compartieron semana conmigo le pasaron bien Ni uno se ha quejado Ni uno ¿Y el Coco? Bueno, el Coco porque no abrió su corazón a compartir conmigo ¿Vos pasaste mal conmigo la semana, Guasso? Ahora lo pasa bien ¿Viste? ¿Tú sí te empezamos ganando un premio? Todo lo que pasaron por esta cama han pasado súper bien Y pasaron 10 personas Y el Pedro se la perdió El Pedro se perdió en mi amistad Hubiese pasado bien, Pedrito No me gustan las amistades de televisión No son amistades de televisión Pregúntale al Junior Junior y la Michelle llevaron mi teléfono anotado Te voy a preguntar en un mes más, Eugenia Te voy a llamar a tu teléfono Yo también te voy a llamar A ver si seguí con la María Pau Yo te mando una patada en la raja Estefano ¿Tú crees que Eugenia lloraría si tú te vas de este programa? Con lágrimas negras ¿Cierto? Minibum Si me presiono no voy a llorar No, no te presiono para nada Si no quieres llorar No lloras Si quieres reír Reír Vamos a competir guaso No, 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 no Lo hicieron en el weón Pero sí Ya No, 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 no Sí, me presiono la波 ¡E ак Muchachos, ya estamos en el campo de juego. ¿Cómo están? ¿Lograron prepararse, concentrarse? Ojalá que sí. Bueno, hoy a través de esta competencia vamos a definir qué parejas terminarán de completar el grupo que deberá enfrentarse al voto de los compañeros en la próxima terapia. Les quiero contar que a esa terapia llegan los integrantes del equipo perdedor. En este caso estamos hablando de Estefano, Eugenia y Pedro, que en este caso irá solo porque Gemery ya no está con nosotros en el programa. Se sumará también, debido a la lesión que sufre María Paz, tú Coco y María Paz. Estamos esperando a que ella se recupere, pero como no pueden participar de esta competencia, pasan directamente a enfrentar el voto de los compañeros. Por lo tanto, en esta jornada la pelea estará entre la pareja de José y Paola y Rodrigo y Pilar. Dentre ustedes dos, la pareja que pierda será entonces la cuarta pareja que terminará de completar ese grupo que deberá ir a terapia y de esta manera definir quiénes serán los que se enfrenten en el duelo de eliminación de esta semana. Y usted, Pilar, ¿cómo encara esta competencia la de hoy? Difícil. Se ve difícil por lo que veo, en sí la prueba está como complicada. Y sí, igual la Paola y el Guasito han sido mis amigos durante todo este tiempo en la casa y es como un poquito complicada la situación. Pero sabíamos que esto iba a llegar tarde que temprano y que gane el mejor y yo a ellos los quiero mucho y que pase lo que pase, igual afuera nos vamos a ver así, con toda la motivación. Bueno, me alegra. Y Paola, ¿estás enfrentándote con Rodrigo, con Pilar? ¡Qué difícil! Ya empiezan los tragos a amar entre agridulces, porque se van a enfrentar los amigos, hay que empezar a decir adiós a gente o nosotros mismos irnos. Es la situación complicada, pero lo vamos a dar con todo, está guaso, tengo que darle ánimo al Guasito aquí. Pero la quiero mucho a la Pili, este otro desordenado también y nada, que sea lo que tenga que hacer. A las dos parejas mucha suerte. Rodrigo, antes de comenzar, Coco, acompáñame por favor por acá. Está solito en este minuto porque María Paz está recibiendo atención médica, toda la necesaria para que ella se recupere lo antes posible. Así que junto a mí vamos a poder ser testigos entonces de la competencia que a continuación les paso a explicar. Cada pareja deberá apelar a su destreza y resistencia para cruzar los obstáculos hasta el otro extremo del campo de juego y tomar un banderín que deberán traer de vuelta y colocar en su posición final. La pareja que primero ubique sus cinco banderines será la ganadora de esta competencia. Bien parejas, a tomar posiciones. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos, Rafi! 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 ¡Girate, gírate! Me metete allá adelante. ¡Joder! ¡Va adelante! ¿Lo oyó? No, vale. Levanta. Dale, yo lo llevo así. Ya, Philly, tranquila. Vamos. Alarga el paso, alarga el paso. Eso, eso, alarga, no mire para el lado. Sigue, sigue, sigue. Vamos a venir para el lado, Philly. Eso, rápido, rápido, rápido. Está super bien. No, 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 no. Espera, espera, espera. Empuja, empuja, empuja. Dale, dale, dale. Empuja, empuja, empuja. Tranquilo. Ahí, ahí, ahí. Espera, espera, ajalá. Ya, sale, ándate, ándate. Ya. Ya, dentro, empuja cuando te cae de vuelta. Ya. Pilly, de dentro se acuera cuando te cae de vuelta. Acuérdate como te dije, que va, de dentro, más fuerte. Espera. No, no. No la arrastres, Rodrigo, no la arrastres. Anda, avisa Andrés y voy a ir más rápido. Vamos. Más rápido. Ya. 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 Ya, gacha, gacha. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Vamos. Ya. Con la parte arriba, con la parte arriba. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. ¡Levanta, levanta! No, 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 no. No, 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 no. Ahí, 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 ahí. Sube, sube. Vamos, estoy empujando, pal. Ahora, dale. Estoy cayendo acá, güey. Perdón, perdón, perdón. No, perdón, perdón, perdón. Necesitaba que se vea. ¿Ya? Dale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Una, dos, tres! ¡Para, para, para! ¡La toma esa! ¿Qué? Dale. ¡Cuidado aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡La esquina! ¡Ahí! ¡Levanta! ¡Levanta, Negra! ¡Vamos! Ya está, está. Suave, suave, Rodri. ¡Estoy cayendo acá, güey! ¡Ven! ¡La weá, güey! ¡Shh! ¡Laral! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Me voy preso! ¡Ruebe con otro! ¡Con otro, con otro, con otro! ¡Con otro, con otro, con otro! ¡Espera, Raffi, sube! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Escúbete! ¡Súbe! ¡Ya váyanse! ¡Cámbiala! ¡Toma a Pile! ¡Levanta hacia afuera! ¡Levanta hacia afuera! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Váyanse, váyanse! ¡Pueden remontar todavía! ¡Pueden recuperar! ¡Dele, dale, dale! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Va a sonar, va a sonar, va a sonar! ¡Lo hacen súper bien en la valla! 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 ¡Ahí, ahí, ya no entiendes! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me va a chocar! ¡Levántenlo en la pasada! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! Ahí, ¿qué es? No, Billy, estáis muerto más, estáis muerto más, Billy. Eso, ahí. Espérate. Levanta, Rodrigo. ¡Vamos, váyase! Vamos. Abajo, de pasito. Levantó, Raffi. No, levanta. Levanta. Ahí, vamos. ¡Venida, mis heridas, mis heridas! Ya, ahora ya, ya, ahora ya. Levántalo, que va a pasar ahí, levántalo. Baja, ya, abajo. Vamos. Dale, mierda. ¿Qué te preocupáis, weá? Me pongo el codo. La tomada, la otra tomada. Con las palmas hacia arriba. Eso. ¿Ya? Con las palmas hacia arriba. ¿Te veo? Ya, espera, espera, espera. Con las palmas hacia arriba, si no me llegan. Dale, 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 dale. ¡Vamos a buscar a mí! ¡Va! ¡Va acá! ¡Va! ¿Está por ahí? ¡Para el piso más de acá, te lo podría romper, eh! ¡Va, atrás, hombre! ¡Pasa, pasa! ¡Va, Nick! ¡Vamos a llegar! ¡Para! ¡Para, para acá! ¡Va! ¡Va! ¡Oh, la mala plaza, me tengo gusto! ¡Ah! 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 ¡Va, vale, vale! ¡Ahora, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, yo tengo, güey! ¡Ya! ¡Para! ¡Arriba, ahora! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para, para, 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 para! ¡Arriba ahí! ¡Siempre arriba! ¡Dale, queda la última! ¡Dale! 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 ¡Siempre quedan más! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ay! ¡Cámbale, pastor! ¡Dale! ¡Te daOO! ¡Te daos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pues, no, no! ¡Pues, no, no! ¿Es la última? Estamos listos. Eso. Dale, que vengo así. ¿Ah? Sí, dale. ¡Fuerza negra, fuerza negra! ¡Dale! Eso. Siempre hay que dar más, güey. Siempre. Nunca está la prueba de ganar hasta la última bandera. Dale. Vamos a cambiar. ¡Aquí! ¡La última fuerza! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cambiamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Levanta, levanta! ¡Ahora, qué onda! ¡Espáculo! ¡Vamos! 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 ¡Dale, loco! ¡Me querían darlo en todo! ¡Grande, partner! ¡Papá, mamá! ¡Te amo! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡No queda nada! ¡Vamos! No queda en aguacito, fuerza. ¡Vame! ¿Agua? ¿No? Quiero agua para ellos. Agua para los chicos. A mí lo único que hizo la lesión de la Maripi para nosotros fue... Si nadie los va a dominar a ustedes, ¿quién, Manuel? Bueno, la Maripi lesionada, si la Maripi es un postre lesionada, pues... No, porque la Eugenia me dijo que ella no quiere con usted, ni cagando. Te vi dos votos que van a ir por ustedes. ¿Quién? Estefano y Eugenia. Sería. Han perdido la competencia del día de hoy Rodrigo Wenright y Pilar. Muchachos, se unen entonces a Coco y María Paz y a los integrantes del equipo perdedor para someterse al voto de los compañeros, poniendo en riesgo su permanencia a una semana de las semifinales de nuestro programa. Felicitamos a José y Paola, que sacaron fuerza. ¿Cómo sientes la victoria, José? Puse harto corazón ahora. No quería saludar a mi compañera, yo sé que tampoco ella a mí. Así que hicimos lo mejor que pudimos y nos resultó. A ponerle el pecho a la situación, ¿o no, Rodrigo? Se gana y se pierde, ya estamos en la última instancia. Ganaron porque fueron mejores, así que felicitar a ellos y también a la Pilar por el esfuerzo que puso, la fuerza y la garra, así que eso. No todo está dicho. Nos vamos a encontrar ya en la noche, en una nueva terapia de pareja. Vamos a ver qué es lo que sucede con el voto de sus compañeros. Quienes reciban mayor cantidad de votos, sí o sí estarán condenados a ir a duelo, pero también tendrán que decidir contra quiénes enfrentarse. Gracias a todos. Gracias.